Hola amigos, hoy voy a preparar unos deliciosos chorizos caramelizados, son muy pero muy ricos y muy fáciles de hacer, además llevan muy pocos ingredientes, esta es una petición del ICID Flores Gómez, espero amiga así se pronuncie tu nombre. Los ingredientes que yo voy a utilizar son, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de orégano y dos dientes de ajos triturados o finamente picados, un cuarto de panela o como también lo conocen en otras partes piloncillo, ocho o diez chorizos, yo estoy utilizando diez chorizos, el chorizo que ustedes gusten, eso si que sea un chorizo que ustedes sepan que sabe rico y lo van a picar en tronquitos, así como hice yo. También vamos a utilizar el jugo de dos naranjas grandecitas, es bueno que las naranjas estén maduritas. Lo primero que vamos a hacer es en una sartén colocar un poco de aceite, nada más es un poquito y vamos a poner a freír el ajo, vamos a sofreírlo un poco. Y listo, cuando vemos que ya el ajo está sofrito, le vamos a agregar la panela o el piloncillo como lo conocen en otras partes y también le vamos a agregar el jugo de las dos naranjas. Por último le vamos a añadir las especias, vamos a ir revolviendo hasta que la panela se disuelva. Y listo amigos, miren ya la panela está disuelta, como pueden ver ya está empezando a hervir, lo vamos a dejar a fuego alto, vamos a irlo revolviendo de vez en cuando. Lo vamos a dejar a fuego alto hasta que veamos que empieza a espesar. Cuando veamos que ya empieza a espesar lo podemos poner a fuego bajo. Mientras nuestra salsa se va haciendo, en una sartén aparte vamos a colocar un poco de aceite y vamos a echar todos los chorizos, como les dije son picaditos en tronquito. Vamos a freír muy bien los chorizos por todos los lados. Y listo, miren ya así me ha quedado a mí la salsa, ahora le vamos a agregar los chorizos. Vamos a revolver bien y lo vamos a dejar a fuego bajo durante unos 6 minuticos para que se les pegue el saborcito de la salsa. Si ustedes quieren lo pueden dejar un poquito más de tiempo, no hay problema. Recuerden que ya el espesor de la salsa es al gusto de la persona. Y miren como queda la salsa, ven, como les dije queda espesita pero no demasiado. Y listo amigos, así ha quedado la receta. Espero a ti Liseidi Flores Gómez, te haya gustado mucho la receta y también a todos los que me ven. Son chorizos caramelizados muy pero muy ricos, de verdad quedan super deliciosos. Anímense a prepararlos. No olviden por favor comentar y darle like si les ha gustado y por favor compartirla. Se los agradecería muchísimo. Dios los bendiga amigos, hasta un próximo video.